Pues bien, me despido del Museo Ghibli. Quería tomarle foto a todo, quería grabarlo todo. Pero lo único que pude conseguir fue de forma clandestina. Me llamaron dos veces la atención. Pero bueno, no podía irme sin tomar alguna otra foto. En estos momentos no sé a dónde voy a ir. No tengo reservación en ningún hotel, ni siquiera conozco nada de Tokio. Por ahí tengo nada más una recomendación. Voy rumbo a Asahi y pues a ver qué pasa. Si no reporto nada más es que pues por ahí quedé varado. Claro que no. Un tautor gigante. Adiós tautor gigante. Chao.